Mi vínculo no es de un año de contrato, dos o tres, o ocho, como han pasado. Mi vínculo con River es con toda la vida. Y ya nos volveremos a ver en algún momento. El muñeco Gallardo vuelve a su casa y quiere seguir haciendo historia en la Copa con Mebol Libertadores. Los millonarios bajo las órdenes del muñeco viajan a la ciudad cuartetera de Córdoba para jugar el partido de ida de los octavos de final contra un gran rival. Talleres de Córdoba, River Plate, con Maschi y Giral. El próximo miércoles a las nueve y cuarto de la noche por Telefe. Conectate, disfruta la previa y el partido en vivo en YouTube, Telefe.